Nuestro cabello forma parte importante de nuestra imagen y todas las personas realmente anhelan tener un cabello brillante, bonito, sano y libre de algo que a lo mejor hay personas que le aqueja y que no se sienten contentos como es lo que se teme pues verdad es algo quizá para una persona que está padeciendo de eso es algo terrible, temible como es la caspa. Entonces hoy quiero hablarles acerca de varios productos caseros que podemos utilizar para tener o para poder eliminar la caspa y para poder sentirnos bien. Sabemos que hay personas que cuando tienen caspa se sienten como incómodos, también se sienten avergonzados y bueno no pueden usar una ropa negra, un saco verdad y siempre están haciéndose esto, incómodos, se sienten mal y ahora hay una solución de 5 productos realmente caseros. Entonces espero que este video de verdad con toda sinceridad pueda servirles a aquellas personas que la quejan, no es una enfermedad sino es un problema cosmético, es un problema de sentirse bien verdad, de estética más que nada. Entonces bueno yo quiero empezar a hablar acerca de un producto que muchas personas no tienen en su casa, como es el bicarbonato de sodio. Este es un producto muy barato, por ejemplo este a mí me costó solamente un sol nada más y en cualquier sitio se puede conseguir. Muy económico, tiene muchísimos beneficios para la salud y también nos va a servir para la caspa. Entonces ¿cómo lo vamos a utilizar? vamos a utilizar dos cucharaditas de bicarbonato de sodio y lo vamos a mezclar con nuestro champú, el champú que nosotros estamos acostumbrados a utilizar si queremos lavarnos la cabeza todos los días o dos veces a la semana como ustedes quieran. Entonces ustedes que van a hacer con esto, van a formar una pasta y esta pasta la van a colocar el champú con el bicarbonato en todo el cuero cabelludo, van a hacer así suavemente, van a ir masajeando y masajeando y masajeando y esto les va a servir muchísimo. Entonces después que van a hacer, después que lo masajearon y que dejaron un rato se lo van a enjuagar completamente y se van a dar cuenta que les va a salir la caspa y se van a sentir súper bien. Esperemos porque tengo entendido y hay personas que me han dicho que esto les ha ayudado a curar la caspa. también tenemos las aspirinas, ustedes dirán no es algo como parece mentira, pero ustedes van a colocar dos aspirinas, las van a triturar, las van a destrozar pues y le van a colocar un poco de su champú, igualito hacen una pasta y la van a colocar en todo su cuero cabelludo, así bastante. Entonces ustedes saben de que la aspirina tiene el ácido acetilsatilístico o salicístico o algo así. Entonces eso es lo que va a ayudar a cambiar el pH del cuero cabelludo y va a ayudar a eliminar los hongos que tienen porque a veces resulta que hay personas que como tienen tanta caspa que se les sale demasiado y se rascan y se rascan y están incómodos pues porque les pica, les rascan, se sienten así como mal. Entonces ya saben las dos aspirinas lo chancan, lo aplastan y lo colocan con su champú y lo van a ir amasando, amasando así y van a sentirse después realmente muy bien. Otro de los productos también, el aceite de oliva. El aceite de oliva, bueno, por ejemplo, este vale como 10 soles y es muy práctico, más o menos como 3 dólares. Es pequeño, ¿no? Así, pequeñito, medianito. Y este es excelente porque entonces también ustedes van a hacer una cosa. Un poco de aceite de oliva la van a calentar, pero no caliente así completamente que hiervan o sino ligeramente tibiecito. Entonces cuando ya esté tibiecito, ustedes se lo van a colocar en la cabeza siempre masajeando y masajeando. Entonces esto les va a ayudar a que ustedes tengan un pelo muy bonito, muy cuidado y un pelo muy brillante también. Esto les va a ayudar muchísimo. Ustedes van a hacer esto. Pusieron el aceite de oliva, se lo van a colocar por media hora y se van a poner una toalla y se lo van a dejar así como les dije por 30 minutos. Entonces después ya ustedes se lo pueden sacar al día siguiente. Y eso les va a ayudar a que ya no se les reseque porque saben de que el cuero cabelludo cuando tiene caspa se reseca y entonces el aceite de oliva va a ayudar a que siempre esté como con su grasita, ¿no? que se pueda conservar. También tenemos el vinagre. El vinagre. También tenemos el vinagre. Bueno, el vinagre van a hacer ustedes una cosa. Ustedes van a colocar un poco de vinagre en la primera parte aquí, esta partecita y van a poner tres partes iguales pero de agua. Entonces esto lo van a ponerse también en el cuero cabelludo. Lo van a dejar más o menos como unos cuatro minutos y después se van a enjuagar con su champú normal. También hay personas que hacen así. Se lavan su cabeza con su champú y después se colocan una taza de vinagre y se lo dejan un buen rato y después se lavan con su champú normal, ¿no? generalmente las personas utilizan un champú anticaspa, ¿verdad? Y no les da resultado. Entonces estos son remedios que de verdad les va a ayudar mucho. También han escuchado hablar acerca de aloe vera, también es conocido como la sábila. Bueno, ustedes van a hacer esto. Ustedes van a cortar la sábila. Entonces cuando ustedes la corten la sábila va a salir un líquido amarillo. Eso lo van a sacar y cuando ustedes corten bien va a salir como un líquido transparente que vendría a ser lo de la aloe vera o la sábila. Ustedes van a cortarla bien y se la van a poner así entero, ¿verdad? O sea, la abren y toda esta parte que es así el juguito o la parte pegajosa se la van a poner en todo el cuero cabelludo. Así que van a estar más o menos, lo van a dejar como unos cuatro minutos y después se lo van a poder lavar con su champú y van a poder tener, se van a dar cuenta lo efectivo que es, ¿no? Ustedes si desean pueden ponerse una toalla y después cuando se lo saquen ustedes se van a cepillar y se van a dar cuenta cómo sale la caspa, todita la caspa que va saliendo. También otra cosa que también es muy buena vendría a ser una cucharada de miel de abeja con un huevo. Entonces lo van a mezclar y también se lo van a poner todo suavemente y en una forma circular. Yo espero que estos tics que son de estos productos así caseros, remedios caseros, que de verdad que les pueda servir, que puedan comentar que, o si conocen de otra cosa más también, sería bueno para que muchas personas que están padeciendo de este problema que les pueda solucionar. Bueno, yo espero que este video les haya gustado, estoy muy contenta de poder aprender y de conocer más acerca de estas cosas importantes y cómo se puede ayudar a personas que están padeciendo de esto como es la caspa que es algo realmente muy desagradable y muy común y que muchas personas lo padecen. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en otro video. Chao.